¿Por qué lo dejaste con tu pareja anterior? ¿Qué piensas al respecto de tener hijos? ¿Te gustaría? ¿Te consideras una mujer sensual? Hombre, pues sí. ¿Extrañas a tu ex pareja? Ah, chicos. ¿Sexo en la primera cita? ¿Me da miedo arrepentirme y a la vez no jugármela? ¿Gemelo? ¿Tengo una mujer? ¿Por qué lloro? Porque me emociono. Lo que veo te gusta estar desnuda. Se te ve en tus fotos la cara, el placer. ¿Es así? A ver, no es que yo me haga una foto desnuda y piense ¡Oh, qué placer! ¡Qué placer cuando me como un helado de chocolate! No cuando me hago un Instastories que se me ve el culo. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy voy a contestar a unas preguntas personales. Os pregunté en Instagram y también por aquí en YouTube de dejarme unas preguntas. Y el tema está en que en Instagram empecé a recibir bastantes preguntas personales. Y aquí en YouTube, pues preguntas obviamente relacionadas con pedagógrafo. Así que dije, mira, voy a grabar dos vídeos. Uno donde contesto a las preguntas personales y otro donde contesto a las preguntas de pedagogía. Pequeño paréntesis. Pregunta para vosotros y vosotras. ¿Me hago un canal personal? ¿Sí o no? ¿Abro otro canal personal en el que de vez en cuando subo vídeos? Y entonces aquí dejo de subir vídeos, vlogs y este tipo de vídeos y los subo todo allí. ¿Qué opináis? A mí me da un poco de miedo porque ya con un canal me vuelvo loca, con dos ya... O sea, pase VIP en el psiquiátrico. Dicho esto, vamos a empezar. A ver, yo sí que tengo presentes algunas preguntas que me dejasteis porque a medida que me llegaban pues las leía. Pero sí que es verdad que os lo pregunté hace una semana y no he vuelto a abrir las preguntas. O sea que no me acuerdo y voy a contestar así en directo sin haber pensado en una posible respuesta. Y ya está, porque así es más rápido, más fácil. Venga, va, empecemos con la primera. Mateo me pregunta, ¿qué consejo le darías a la Eleonora de 20 años? O sea, hace 7 años. Yo hace 7 años la verdad es que iba muy bien. En el sentido de que empezaba mi carrera profesional en todos los sentidos. Confiaba muchísimo en mí misma. Tenía muchísima más seguridad de la que tengo ahora mismo. O sea, que yo me diría, Eleonora sigue así y sobre todo sigue así con los años. O sea, no dejes de creer en ti porque has conseguido muchísimas cosas muy chulas. Esto de hablar con el tuyo del pasado emociona un poco. Y puedes seguir consiguiendo muchísimo más pero si confías en ti. ¿Por qué lloro? Porque me emociono. Pero sí, que pudiese seguir esa motivación y sobre todo esa confianza en mí misma. Ojalá fuese algo que fuese como para arriba, en crescendo, ¿no? Y tengo que deciros que con los años ha ido un poquito más para abajo. Pero ahora estoy en proceso de subir otra vez. A la land o Mbappé. ¿Qué es eso? O sea, no se buscan en internet porque yo no sé qué es. Ah, son futbolistas. A ver. A ver el otro. A land. Yo la la land. Hombre, pues me gusta más Mbappé. Mbappé me gusta más. Me gustan más morenos. Me preguntan que si tengo novio. Pasa palabra. No, a ver. Lo decía en Instagram. Digo, de tanto preguntarme que si tengo novio, al final el universo me va a dar un novio. Porque es que me preguntáis tanto que al final el universo va a decir que tienes que tener novio, chica. A ver, no, no, no. Actualmente pues estoy oficialmente soltera. Pero no es lo mismo estar soltera que estar sola. O como era, no lo sé. Pero bueno. Que... Estoy como... Es que en italiano hay una palabra muy acertada que es frecuentar. Frecuentar es cuando tú te ves con una persona pero no está definido nada. Pero te ves. Vale. Pues yo estoy en esa fase. O sea, no tengo novio pero tengo una frecuentación. ¿Te gusta hacer música con instrumentos o cantar? Tienes una voz muy linda y dos muy lindas. Bueno. Si me gusta hacer música. Yo no sé hacer música. Ojalá yo fuera una artista en ese sentido. Porque no hay cosa que me emocione más y que me guste más y que me haga estar mejor que la música. O sea, yo adoro la música. Es mi... O sea, en serio que es mi droga. Yo cuando necesito ir al gimnasio yo me tomo un café y me pongo la música y me siento como si me hubiese chutado. No sé. Porque nunca me he chutado nada. Entonces yo no sé qué es esa sensación. Pero para mí la música es increíble. Me encantaría saber tocar algún instrumento pero es que no sé. Y cantar tampoco. Es que no sé cantar. Canto mal. Canto pero canto mal. No canto... No canto bien. La verdad. Ni Nemo se perdió tanto como yo en esa mirada. Estos no son preguntas. Estos no son afirmaciones. ¿Cómo te sentiste cuando conseguiste tu sueño de ser pedagoga? Los sueños se cumplen. Bueno, es que yo lo tenía tan claro. O sea, mi plan A. Yo nunca he tenido un plan B porque si no era como que no acababa de creer en mi plan A. Entonces yo siempre he sabido y he interiorizado qué es lo que iba a conseguir. Entonces cuando lo conseguí pues era algo natural porque estaba... Lo tenía tan... Lo tenía tan creído que... O sea, me lo creía tanto que cuando lo conseguí fue natural. Entonces fue muy bonito porque fue, ya os digo, de forma natural y llegó y es que es como que mi vida tenía que ir así. Mi vida. Esta parte de... En este sentido, mi trayectoria profesional era como que estaba muy marcada y muy clara y... Entonces, bueno, ya os digo, lo viví de forma muy natural, muy contenta y muy agradecida conmigo mismo, conmigo misma, con la vida y... No sé, muy bien, la verdad. Los sueños se cumplen, por supuesto que los sueños se cumplen. Lo que pasa es que hay que trabajar duro, hay que creérselo, hay que confiar en uno mismo y hay que luchar cada día. Y entonces se consiguen. ¿Extrañas a tu ex pareja? A ver cómo contesto yo a esta pregunta. ¿Extrañas a tu ex pareja? A ver... Se me ha apagado la cámara, lo que os decía. ¿Extraño lo que había? Hay algunos momentos que por supuesto que sí y hay otros que pienso, bueno, pero es que cómo estoy ahora, cómo se están... Cómo estoy viviendo ahora mi vida, no lo cambiaría por nada porque creo que he crecido mucho, estoy creciendo mucho y... Madre mía, cómo me estoy enrollando. ¿Sabéis qué pasa? O sea, qué es más complicado de lo que parece. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué le dirías a Eleonora si cerraras los ojos y de verdad trataras de ser otra persona? ¿Qué le dirías a Eleonora si cerraras los ojos y de verdad trataras de ser otra persona? O sea, cierro los ojos y soy otra persona. ¿Qué le diría a Eleonora? Eleonora, estás buenísima. Tienes un culazo. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Esta está más fácil, esta está más fácil. A ver, en mis tiempos libres... YouTube. Hago mucho trabajo en YouTube en mis tiempos libres. Lo considero a un pasatiempo. Hay veces que lo considero pasatiempo. Ahora mismo lo estoy disfrutando mucho y para mí es como pasatiempo. Luego cuando vienen otras cosas es más trabajo. Voy, me encanta ir al gimnasio y hacer crossfit. O sea, deporte, me encanta. Y sobre todo pues estar con las personas que quiero. Mis amigas, las personas que quiero en mi vida. Para mí es esencial tenerlas cerca porque me llenan. Y también bailo mucho sola, evidentemente. Bailo y canto. O sea, tengo toda esta parte que no lo hago bien, ni mucho menos. Pero es que me encanta. Que tiene todo que ver con el tema de la música. Y luego lo típico. Pues me encanta leer. Me encanta también organizarme como con mi agenda y ponerme a organizar toda la semana y todo lo que voy a hacer. Meditar. No sé, toda esa parte también de pararme y de tener como una cita conmigo misma. Lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. No sé, disfruto mucho del tiempo a solas. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la soledad o al incumplimiento de tus metas? Sin duda alguna al incumplimiento de mis metas. Yo la soledad es algo que no concibo mucho porque como tengo una familia muy unida. No sé, es como que tampoco, es como que no tengo miedo a la soledad. La verdad, porque cuando estoy sola estoy muy bien y cuando no estoy sola estoy súper bien acompañada. Entonces a la soledad no le tengo miedo. Al incumplimiento de mis metas pues es algo que sí que me da un poquito más de respeto. Más que nada porque sí que depende de mí. Y lo que os decía al principio, yo a veces me boicoteo mucho con mis pensamientos y con mis pensamientos. A veces, aunque parezca como muy segura de mí misma, me he dado cuenta últimamente de que yo misma me boicoteo mucho en cuanto a mis metas. Entonces es algo que quiero cambiar y en el que estoy trabajando, en lo que estoy trabajando. ¿Qué piensas al respecto de tener hijos? ¿Te gustaría? ¿No está en tus planes? Pues a ver, y ahora estoy en... Cuando era más jovencita decía, no, no, yo voy a mamá, sí, sí o sí, voy a ser madre, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora mismo os digo que va a épocas. También es verdad que yo he entrado un poco en la vida adulta en el sentido de que me he independizado. He visto pues qué significa vivir pagando todo, ¿no? Y es mucho gasto. Y a veces sí que he llegado a pensar de pensamientos de adulta, en serio, de decir, ostras, o sea, ¿cómo lo hago? Es difícil. Entonces en ese sentido lo veo complicado porque, por ejemplo, ahora he vuelto a casa de mis padres, pues ya sabéis, a raíz de mi ruptura he vuelto a casa. Entonces todo se complica. Ahora mismo verme madre, ahora mismo lo veo muy difícil, aunque os digo que me encantaría. O sea, lo veo difícil por la situación, pero si fuese por mí, yo ahora mismo, hoy mismo, ahora, ahora, en esta cama yo me embarazaría. O sea, no, no, eso en el sentido de que no tengo a nadie tampoco que quiera hacer hijos conmigo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero si encontrase la persona, pues eso, que decida dar este paso conmigo, yo ahora mismo, si fuese por mí, ya os digo, sí que me quedaría embarazada. Y depende también mucho de cómo vaya el parto y todo, pero me imagino teniendo familia numerosa porque es de donde, o sea, es en lo que he crecido. Y es lo que a mí me gustaría también ver en mi vida. Pero ya os digo que está la otra parte como más de la realidad, en la que estoy en casa de mis padres, no tengo pareja, hola. Es un poco difícil, pero me encantaría, de verdad que sí. ¿Te consideras una mujer sensual? Hombre, pues sí, me considero una mujer sensual. Me gusta mucho mi cuerpo. Trabajo mucho, sinceramente, para, llevo años trabajando para tener el cuerpo y sentirme bien conmigo misma. Y estoy en un punto donde quiero sentirme bien y quiero, como que no quiero esconderlo. Porque tengo la sensación de que siempre que no nos gustamos a nosotras mismas o nosotros mismos, somos los primeros en criticarnos. No, es que tienes que mejorar esto, es que esto lo tienes mal, es que esto lo tienes que mejorar. Y luego cuando logramos nuestros objetivos, siempre decimos, no, venga, pero ahora otra cosa, pero ahora como que nunca es suficiente. Y yo ahora mismo estoy en un punto que creo que es suficiente, que estoy bien como estoy, que me quiero mantener, pero que me considero, pues una chica guapa, que me gusta mi cuerpo y no tengo, o sea, y lo quiero decir. Y no quiero estar diciendo, no, no lo digas porque luego pareces una presumida. Y que, ojalá todos y todas fuéramos más presumidos y presumidas y nos lo creyésemos más, ojalá. Yo me quiero repetir y me quiero decir a mí misma que, que sí, que, que, que sí, que me siento muy guapa y muy sensual. ¿Qué es lo que querías ser cuando eras niña? ¿Lo lograste? Uf, es que yo cuando era niña tenía mucho en mente dos cosas, o ser bailarina o ser pintora. Eran mis dos tal. Lo que pasa es que a medida que fui creciendo, pues los inputs que recibía yo de la sociedad eran como, ¿cómo vas a vivir de eso? Y entonces no son sueños que nunca se llegaron a cumplir ni, ni, ni a empezar, la verdad, desgraciadamente. Sí que el pintar, yo ahora lo he, como que lo vivo mucho más en el tema del maquillaje. Para mí el tema del maquillaje es súper artístico y me encantaría dedicarle muchas más horas a todo el tema del maquillaje. Pero, y el tema de la danza, pues, este año estuve así, a puntito de volver a apuntarme a una escuela de danza, pero ya da muchas cosas. Estaba metida ya en muchas cosas y digo, es que no me da, no me da la vida. Pero, no, no lo logré. La verdad. ¿Por qué lo dejaste con tu pareja anterior? Es por incomodar, no por ser indiscreta. Me encanta. A ver, ¿por qué lo dejé? Lo dejé porque, bueno, digamos que hubo como, o sea, me cuesta un poco porque yo sé que quizás la otra persona no se siente tan cómoda en que yo explique determinadas cosas y por eso no lo voy a hacer, ¿vale? Pensad que yo todo lo que tiene que ver conmigo, yo os explico esto y mucho más. Es que a mí me da igual. Pero cuando implica a otras personas es como que quiero respetarlas, ¿sabes? Pero bueno, pero hubo, sí que nuestro fin no fue por no quererse, ¿no? O sea, yo no fue un decir, vale, ya no nos queremos, ya no nos amamos y por eso lo dejamos, ¿no? Desgraciadamente diría porque cuando te dejas porque ya no hay sentimiento es como mucho más fácil. Sobre todo cuando es por ambas partes, ¿no? Cuando es solo una quizás es más difícil. Pero cuando ya no hay amor es como que, pues ya está, es que, ¿qué quieres? Si ya no siento lo mismo, pues tal. En mi caso no fue así. Fueron circunstancias externas que hicieron que la situación llegase un poco al límite. El tema de que, bueno, que empezamos una serie de cosas que no pudimos... Ay, que esto o lo cuento todo o no se entiende. En pocas palabras, pasaron una serie de cosas que hicieron que se llegase como a un nivel de incomprensión tan fuerte o de ideas tan diferentes que no podían unirse esas dos ideas, ¿no? Iban en paralelo constantemente. Entonces era como o uno de los dos cede o se deja la relación. En ese caso, pues, se dejó y... Y bueno, no quiero, ya os digo, tampoco entrar mucho en detalle por respeto. Pero... Pero básicamente fue eso. ¿Qué harías si te sorprende la vida y conoces al tipo que te enamora pero no por su físico? Pues, ¿casarme con él? O sea, es que a mí realmente... O sea, no quiero ser hipócrita y deciros, me da igual. No, no me da igual porque al final tú cuando ves a una persona por la calle no la conoces por... O sea, lo primero que te fijas en esa persona no es en qué estudios tiene o qué simpático que es. Lo primero que ves es su cara y su cuerpo y su físico y te fijas. Y eso, pues, te llama la atención o no. Ya os digo que hay muchos chicos que a mí me parecen guaquísimos pero que no tengo ningún interés en ellos. Pero así, ¿eh? Me pasa muchísimo porque a mí que un tío sea guapo pero que, yo qué sé, que no me haga reír, que no tenga chispa, que no me atraiga. Lo veo guapo pero sin más. Y en cambio, me ha pasado que he visto chicos, pues, menos atractivos pero que me han... pues que me han gustado. Entonces, pues, ¿qué pasaría si yo me enamorase de un chico que no es guapísimo? Pues me casaría con él. O sea, es que lo tengo clarísimo. La parte que menos te... menos y más te gusta de tu cuerpo. Vale todo. La parte que menos me gusta, yo os diría que quizás, diría que mis gemelos. Porque dice, ¿tengo unos gemelos? Tengo unos... pues eso, lo que os decía. Mis gemelos. Porque tengo la sensación de que tengo gemelos muy grandes, como de futbolista, ¿sabéis? Entonces, yo diría que mis gemelos es lo que menos me gusta. Pero bueno, luego, o sea, tampoco es algo que me acompleja. Y... Pues que tengo el espejo delante. Diría que eso. Y ya está. Y lo que más me gusta de mi cuerpo... No sé. Es que diría que... Es que... Vale, si digo todo. Diría que casi todo. No os voy a decir que no. Porque me gusta mucho mi pecho, la verdad. Me gusta la forma que tiene. Estoy muy contenta con mi pecho. Y os digo más. Cuando pesaba un poquito más, que aún no estaba mucho con el tema de gimnasio y tal. Tenía un poquito más de más... Tenía un poco más de grasa, obviamente. Y pues tenía más grasa en el pecho también. Y me gustaba aún más porque... Pero ahora, pues bueno, he perdido un poco de peso y... Pero bueno, igualmente me sigue gustando mucho mi pecho. Y ya os digo que... Cuido mucho de mi cuerpo, tanto con la alimentación como con el deporte. Y entonces estoy muy contenta con mi cuerpo en general. Me gusta todo. Me vais a matar, me vais a decir... Dios mío, ¿cómo te lo tienes creído? Bueno, chicos. ¿Asexo en la primera cita me da miedo arrepentirme y a la vez no jugármela? A ver, pregunta del millón. Es difícil, ¿eh? Yo te puedo decir lo que yo opino. Yo, mira, creo que tienes que confiar mucho en tu instinto. En el sentido de que si tú crees que se crea la situación, que hay feeling, que te besas y se crea una situación para que haya más. Porque muchas veces te besas y va genial solo el beso. Porque en ese momento, pues, te besas y está genial y no se necesita más. O si la cosa, pues, surge, pues, ¿qué vas a decir? No, para, porque no, porque es la primera cita, vaya a ser que... Vaya a ser que qué. Es que al final, a ver... Si tiene que ir mal, irá mal que lo hagáis en la primera cita o no. Y si tiene que ir bien, irá bien que lo hagáis en la primera cita o no. Eso es lo que yo opino. No es lo mismo quedar por primera vez, pero que lleves seis meses hablando con videollamadas, con whatsapps, con tal, que lo hayas conocido la semana pasada y que quedes por primera vez. En ambos casos puedes acuestarte y no pasaría absolutamente nada. Pero también depende un poco de qué es lo que tú quieres con esa persona que quieres. Pues, ¿quieres solo sexo? Pues, genial. ¿Que no te planteas nada y a ver qué sale? Pues, genial también. ¿Que quieres algo más serio? Pues, quizás, mejor que haya una parte de comunicación, ¿no? Antes de decir, no, mira, yo me acuesto contigo, pero que sepas que yo quiero conocerte más o lo que sea, ¿no? No sé, comunicación en ambos casos. De si quiero tener una relación o de si solo quiero follar. Yo, no, yo no voy a hablar de mí, no hablemos de mí, no hablemos de mí. Pero bueno, yo os digo que, venga, va, os voy a decir una cosa. Yo, yo, os voy a admitir esto, me da bastante vergüenza porque yo no sé quién va a ver este vídeo. Pero yo tuve sexo en una primera cita con una persona con la que luego he estado siete años. O sea que... Eh, chicos, o sea que todo puede ser en esta vida. En esta vida. Además que era una persona que, o sea, yo lo conocí en internet. O sea que imaginaros, imaginaros. O sea, fue lo más, fue lo más. La última pregunta. Por lo que veo, te gusta estar desnuda. ¿Se te ve en tus fotos la cara el placer? ¿Es así? A ver, este chico seguramente, no sé, la manera en la que me ha escrito esta frase es un poco rara. Se te ve en tus ojos la cara el placer. Bueno, a ver, no es que yo me haga una foto desnuda y piense, oh, qué placer. Qué placer cuando me como un helado de chocolate. No cuando me hago un Instastories que se me ve el culo. A ver, es lo que os he dicho antes. Yo me siento muy cómoda con mi cuerpo y creo que deberíamos dejar de sexualizar tanto un cuerpo desnudo. Un cuerpo desnudo es un cuerpo desnudo. Punto pelota. Que luego tú puedes ser más o menos sensual o quieras darle un toque más o menos erótico, sensual, lo que tú quieras. Pues vale. Pero yo en mi caso creo que un cuerpo desnudo pues es un cuerpo desnudo. Yo en mi caso pues me siento súper cómoda. Tengo que deciros que yo me corto un montón por Instagram porque me sigue mucha gente del trabajo, me sigue mi familia. Soy una persona normal como todos vosotros y me corto. Ojalá con el tiempo aprenda a pasar más y a hacer más lo que me da la gana porque al final pues es tu cuerpo, es tu vida, tú sabrás. Pero yo os digo que muchas veces me corto y me hace gracia que me diga esto, que por lo que te veo te gusta estar desnuda. Pero ¿dónde has visto tú que a mí me gusta estar desnuda? Si me corto un montón, o sea, no lo sé. A ver, de allí a decir que se me pone la cara de placer por hacer eso, pues yo no sé qué cara me ves tú, amigo. Pero yo te digo que mi cara de placer es otra. Pues nada chicos y chicas, estas eran las preguntas. Yo la verdad es que ya lo habéis visto, me lo he pasado súper bien. Me encantaría hacer más vídeos como este porque es una forma para... Bueno, es una forma de que me conozcáis más y de que podamos, creo que tener una relación como más cercana. Al final es lo guay de esto de crear una comunidad. Pero es lo que os he dicho al principio. Si queréis, si creéis que vale la pena que haga otro canal, pues no sé, decídmelo por favor. Porque creo que lo voy a empezar a pensar en serio. Y hacer vídeos así más tontos de vez en cuando y ya está. Así que nada más. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.